¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en su programa Dentro de Ti, aquí a través del 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo ahora vía telefónica. Llamero, llamero, mi reina. Vamos a estar transmitiendo vía telefónica durante esta semana, por obvias razones, ¿verdad? Pero estamos aquí en vivo con toda la actitud, mi reina, con toda la actitud. Un saludo para todas las reinas que nos escuchan en Texas a través del 95.1 de FM, en Mazatlán, Sinaloa, a través del 104.3 de FM, y llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y hoy seguimos hablando de eso de lo que quiero para mi vida. Y si usted lo que quiera para su vida va a tener que tomar decisión. Pero a veces pensamos que las decisiones son un problema y a veces pensamos que son una oportunidad. Y usted y yo estamos incursionando juntas en la profundidad de estos sentimientos, ¿no? Son, híjole, tomar una decisión no siempre es muy grato, ¿verdad? No siempre es como, ¡ay, qué suave, voy a tomar una decisión! Sobre todo cuando son decisiones heridas, ¿no? Y yo creo que hoy, bueno, en ese ratito que es como nuestro remanso para usted y para mí, es muy probable que, si vemos en retrospectiva todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, yo le preguntaría, ¿qué es lo que siente al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia de vida, no? Algunas veces nos hemos preguntado si estas decisiones que hemos tomado han sido un problema o una oportunidad. Yo le hago esta pregunta para usted. Las decisiones de vida. No si me compro la chancla, no si... No, 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 no. Las decisiones trascendentes. Para usted, hoy viéndolas en retrospectiva, ¿usted qué piensa? ¿No? ¿Qué siente? ¿Que fueron una oportunidad o que fueron un problema para tomarla? ¿Sí? ¿Qué fue para usted? Y para continuar pensando juntas, vamos a seguir incursionando en esto de si las decisiones son un problema o una oportunidad. Así que acompáñenos, quédese con nosotros aquí en el programa. Puede comunicarse a través de las líneas telefónicas, a través del WhatsApp. Se me mandan los WhatsApp a mi teléfono y yo con mucho gusto los contesto. Aquí, por ejemplo, aquí. Digo, no directamente, pues, pero se los contesto al aire. O estoy aquí frente a mi Facebook. Usted me puede escribir a mi Facebook, Alicia Soltero Medios. Y con mucho gusto yo le contesto directamente también. Y aquí tengo algunos del día de ayer que con mucho gusto voy a compartirlo con usted en un momentito más. Pero, ¿qué le parece si iniciamos nuestro programa con la reflexión del día de hoy? Momentos de reflexión dentro de ti. Mantente lejos de las personas que intentan limitar tus ambiciones. Hacer eso es propio de mediocres. Los verdaderos grandes hacen que sientas que tú también puedes ser sobresaliente. Mark Twain Mark Twain ¿Qué le parece si, ay, no, pero espéreme poquito, espéreme poquito. La tengo que invitar para este evento de nuestro 23 aniversario. Vamos a estar ahí con usted. Yo voy a estar ahí con usted. Va a estar Claudia Caballero, el doctor Echegaray. Va a estar Rayo, también una escritora. Y yo le voy a platicar. Voy a tener una conferencia súper bonita sobre si la vida nos pide algo. ¿Sí? Es, es, híjole, ojalá, de verdad nos acompañe. Está. Bueno, ¿quién vende pan frío, cierto? ¿Quién vende pan frío? Pero, bueno, pues ojalá nos acompañe este, en este sábado 13 de agosto. Desde las 9 de la mañana en Expo Guadalajara y con su participación, usted va a poder participar en unos regalos para irse a la playa. Este, va a haber música, va a estar Manuel Ascaño con nosotros amenizando el evento, también. Entonces, bueno, pues no se lo puede perder. ¿Sí? No se lo puede perder. Le esperamos el próximo 13 de agosto, sábado, en la Expo Guadalajara. Si me soplan, ¿dónde va a ser? ¿En el salón de arriba o en el salón de abajo? ¿Sí? Sí, ahí sí, si me la soplan, porque la verdad es que no sé todavía. A ver, déjeme veo. Bueno, ¿empezamos? Sí, empezamos. Y ahorita leemos los WhatsApp que usted hace favor de enviarme. ¿Sí? Vamos a empezar y luego seguimos con los WhatsApp que usted me va a enviar. A ver, vamos a ver. ¿Las decisiones son problemas o son oportunidades? Mire, yo creo que cuando nos sentamos en la noche o cuando estamos así como muy tranquilitos, y empezamos a sacar conclusiones sobre el día. Bueno, a mí me pasa a veces. A veces me siento, pues, como muy juiciosa. Ay, muy fea, la verdad. Acerca de que, de esos puntos de inflexión en mi vida. Y créanme que de ahí nació la conferencia de que vamos a tener este 13 de agosto, ¿no? Es que la vida me está pidiendo algo o qué es lo que me pide la vida. Es como hacer el recuento de los daños, ¿no? O el recuento de la vida. Y luego digo yo, bueno, sobre estos puntos críticos de mi vida, de aquellos momentos en los que debí de tomar decisiones trascendentes, pues, muchas veces, claro que se convirtieron en un problema, ¿no? Algunas fueron una gran oportunidad. Pero otras, por supuesto, que era un gran problema tomar la decisión. No porque no supiera yo qué hacer, sino porque el simple hecho de hacer me generaba conflicto. De verdad me generaba conflicto. Y, bueno, pues, claro que resulta bastante sencillo a veces echar un ojito a nuestra ficha personal para luego emitir juicios, ¿verdad? Acerca de la validez o no de las decisiones que tomamos en el pasado. Pero una tarea mucho más ardua es organizarnos para intentar no errar en el futuro y hacer el esfuerzo para que cada decisión nos aporte una nueva oportunidad de crecer y de desarrollarnos. Claro, por supuesto, teniendo el ojo muy agudo en la realización de nuestro proyecto personal de vida. Si nosotros nos detuviéramos a analizar este punto, veríamos que tiene, de verdad, cobra un gran valor el pensamiento positivo. Porque si somos capaces de vivir cada decisión futura como una oportunidad que la vida nos presenta y que nos abre como un abanico de posibilidades sin límites, bueno, pues, entonces nos daría como emoción, ¿no? Así como aproximarnos al logro de nuestras metas y decimos, ok, cada vez que yo decido me voy acercando a mi meta, no, bueno, pues, nos daría muchísimo gusto, no tanto susto. Sin embargo, vivir las decisiones como un problema, como un obstáculo, pasan cosas. Número uno, deteriora nuestra autoestima, ¿sí? Nos hace perder confianza en nosotras y nos lleva a tener miedo a los desafíos que la existencia nos pone en el día a día. Porque el día a día es un verdadero desafío. Y esto no significa que debamos actuar de forma imprudente ni de ser inconscientes de los riesgos que están implícitos cada vez que tenemos que decidir algo, ¿no? No, por supuesto que no. Usted y yo sabemos muy bien que el cristal con el que veamos nuestra vida de aquí en adelante va a jugar un rol muy importante en el resultado final de nuestras acciones. Hay que reunir datos y esto ya vimos, el método, esto es muy importante. Este, creo que ya me tengo que ir a corte porque escucho allá a lo lejos la pista. Vamos a corte y ahorita regresamos con más. Muchas veces tenemos talentos que no hemos explotado, precisamente porque no hemos encontrado el camino que nos apasiona. Lo que importa es que te apasione lo que haces y cuando lo hagas es cuando empezarás a desarrollar las habilidades necesarias. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti y tengo aquí algunos mensajitos. Me dicen que el evento es en la parte de abajo, mi reina, ¿eh? El evento es en la parte de abajo para que nos acompañe. Y de honor me deja esta frase de las decisiones que fueron problemas se convirtieron en lecciones de vida. Ay, qué padre, muchas gracias, Leo. Qué bonita, qué bonita la frase. Muy, muy bonita la frase. Este, ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Déjeme ver a ver si tengo algo más por aquí. No, no tengo más. Pues, ok, seguimos. Déjeme ver por acá a ver si tengo algún mensajín. Creo que ayer tenía mensaje. Bueno. Le decía yo, ok, entonces, si nos detenemos a analizar nuestras decisiones, vamos a darnos cuenta que aquellos que tienen valor van a ser aquellas que enfrentamos con pensamiento positivo. Porque si somos capaces de vivir cada decisión futura como una oportunidad que la vida nos va regalando en el día a día, le decía yo, se abre como un abanico de posibilidad, ¿no? Vivir las decisiones como un problema, como un obstáculo, va a deteriorar primero nuestra autoestima, nos hace perder confianza. Y usted y yo sabemos, le decía yo, que dependiendo el cristal con que veamos la vida, bueno, pues va a jugar un rol muy importante en el resultado final de nuestras acciones. Y tenemos un método que era, reuníamos datos, por supuesto, también era como que estos datos fueran lógicos, ser analíticos, pero además de esto, también hablábamos de la intuición, ¿no?, que teníamos que también hacerle mucho caso a nuestra intuición como una herramienta indispensable. Pero si todo esto no está sustentado con un pensamiento optimista, incluso después de haber experimentado un fracaso o una frustración, todo nuestro esfuerzo, mi reina, va a ser en vano. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ver más allá de los obstáculos. Y hay algunos obstáculos que son naturales, que se van a interponer en nuestra vida, y no nada más en la suya o en la mía, ¿no? Este, de verdad, hay obstáculos que son, o sea, hay, pero ¿por qué? Pues porque son, punto, nada más. Son cosas que pasan, ¿no? Y si nosotros nos dejamos abatir por estos obstáculos, y si nosotros nos permitimos que, bueno, pues como que, híjole, estoy pedida de cachora, o no, bueno, no más falta que a mí un perro, o no, que por cierto, cuando un perro te orina no es porque te la quiera contra ti, ¿eh? Es porque quiere marcar que eres de su propiedad. Entonces, es todo un halago, fíjese, que no fuera ni un perrito. Y nosotros lo hemos puesto, no más falta que me mí un perro. Pues no, ojalá. Pero, pero, va a haber cosas, y va a haber cosas que nos van a sacar de nuestro ritmo, ¿no? La verdad, este, van a sacarnos de nuestro ritmo. Pero, pero, este, nosotros tenemos toda la capacidad de decir, a ver, ¿cuándo fue eso? ¿Ayer? Ah, bueno, eso fue ayer. Hoy, hoy es un nuevo día, ¿sí? No vamos a poder ver más allá de los obstáculos que se interponen en nuestra vida si no nos imponemos esta tarea de ser diferentes, de sentir diferente y de permitirnos ver el mundo que habitamos no como un escenario de guerra, sino como un espacio donde, sí, es cierto, nadie nos regala nada, pero donde también contemple, con coraje, con convicción y con amor, podemos llegar a visualizar nuestras metas y nuestros objetivos como algo posible, algo creíble y algo que es sustentable por nosotros. Todo depende, por supuesto, de nuestra postura frente a la vida, de la rapidez con la que nosotros comprendamos que, para obtener resultados diferentes en nuestro día a día, se torna necesario implementar procedimientos también diferentes y estos procedimientos nuevos, pues, nos van a abrir horizontes distintos, nos van a permitir volver a creer en la capacidad que tenemos para poder lidiar nuestra existencia mediante tomas de decisiones firmes y este método usted ya lo tiene, ¿sí? Usted ya lo tiene. Si usted viene experimentando una y otra y otra vez el dolor del fracaso, la impotencia frente a la frustración y la tristeza que, por supuesto, emerge de estos estados emocionales, déjeme decirle algo, ¿sí? Ha llegado la hora de definir una nueva estrategia para enfrentar la adversidad y esta estrategia requiere necesariamente que aceptemos nuestra realidad. Hay algo, hay algo, mi reina, que estamos haciendo mal, hay algo, y usted va a decir, pero, pero, ¿qué estaré haciendo mal si yo sigo sigo paso a paso? Yo no digo solamente en esto, muñeca. Hay algo que estamos haciendo mal, por ejemplo, tal vez no con, no con esta decisión, pero algo que estamos haciendo mal con respecto a otras cosas en la vida, por ejemplo, en nuestro trabajo, y todo va con respecto a nosotros mismos. Estamos tolerando más de lo que tenemos que tolerar. Ya no es grato lo que estamos haciendo, ¿no? Es así como, de verdad, de verdad, necesitamos revisar, hacer una revisión. Hay algo que no estamos haciendo adecuadamente y que esas son las consecuencias. Ayer le platicaré a usted de esto. Entonces, necesitamos una estrategia diferente y ese será el primer paso para luego ir cambiando aquello que hoy ya no es válido, ¿no?, como creencia o como modelo y que, bueno, pues, a lo largo de nuestra existencia, pues, hemos aplicado de manera reiterada porque dicen que más vale malo por conocido que, bueno, por conocer, ¿no? Pero sí le quiero decir que no vamos a ser capaces de avanzar mientras no tomemos conciencia de que, uno, apreciar las decisiones como una oportunidad y no como un problema va a depender de aquí en adelante de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Eso, así como número uno. Y para saber qué pensamos y qué sentimos es necesario desarrollar algo que, bueno, yo, perdón, no es desarrollar, concientizarnos de algo que ya tenemos muy desarrollado, que es el diálogo interno. ¿A poco no todo el día nos estamos platicando? Bla, 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 ¿verdad? Ok. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, hay un diálogo interno negativo y hay un diálogo interno positivo. Es decir, el diálogo interno positivo es el que nos permite conocernos de manera honesta. No es el que nos regaña, no es el que, no, no, no. Es simple y sencillamente el que nos habla con la verdad. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de hablarnos, no de regañarnos, no, no, de hablarnos con la verdad, a partir de este respeto por lo que hemos hecho, por lo que hemos deseado, por todas nuestras necesidades, vamos a ser capaces de desplegar toda nuestra planificación estratégica que aprendimos en los dos días anteriores para que se convierta en nuestra brújula que nos va a indicar hacia dónde irnos y que nos va a ayudar a llegar hacia dónde queremos llegar. Pero, una vez más, nos enfrentamos a otro dilema. ¿Por dónde empezar? ¿Sí? Pero esta vez, yo soy quien le pregunta, ¿por dónde empezaría usted? Es probable que no tengamos la misma opinión al respecto, ¿no? Pero, aquí es bueno, es constructivo, es saludable, ¿no? Porque va a marcar claramente que cada hombre y cada mujer, pues, somos diferentes y que tenemos una visión de la realidad que va a reflejar muchos aspectos de nuestra personalidad. Yo le voy a decir yo por dónde empezaría. Tomar decisiones y allá se lo compartir. Yo primero, de verdad, primero, hacía una lista sobre lo que estoy haciendo en mi vida, con lo que me siento satisfecha y con lo que ya no me siento satisfecha. Porque a veces es como un aguate en el dedo, ¿no? Sentimos la molestia, pero no tomamos medidas. Nomás es como esa molestia. ¿Sí? Bueno, vamos a corte, quédense con nosotros, volvemos. La gran mayoría de las personas están insatisfechas con su trabajo y de manera similar, por lo mismo, no están satisfechas con sus vidas. Y lo que pasa es que no sabemos cuál es nuestra verdadera pasión. Pero lo cierto es que internamente todos sabemos en realidad que es aquello que nos encantaría hacer, pero algo nos detiene y no lo hacemos. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos platicando sobre si las decisiones son una oportunidad o son un problema. Y le decíamos, bueno, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empezaría usted? Porque cada uno de nosotros le... Y no digo por dónde empezar a tomar la decisión, sino por dónde empezar a llevar a cabo el plan estratégico que usted y yo diseñamos el día de ayer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, cada quien tiene su manera de matar pulgas. Usted tiene su forma, yo tengo la mía. Aquí sí, créame que no vamos a... No es, ah, tiene que empezar por tal, o ah, no, ahora tiene que... No, no, no. Cada quien puede empezar por donde quiera. Pero si hay algo en lo que yo le propongo, que nos pongamos de acuerdo respecto a algunos puntos, ¿no? Que yo considero básicos para poder iniciar este proyecto, ¿no? Con una íntima convicción de que estamos en el camino correcto, porque tenemos ya un método. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Hay que recordar siempre que el objetivo final es que las decisiones nos brinden oportunidades de cambio, de crecimiento, y que, por supuesto, nos acerquen a concretar nuestro proyecto personal, ¿no? Lo primero que necesitamos es hacernos la pregunta sobre nuestra eficiencia. ¿Se siente usted eficiente en lo que hace? Dicho de otra manera, lo que usted está haciendo hoy, en pos de tomar decisiones acertadas, es congruente con la jerarquía de valores que usted vive, porque es probable que estemos viviendo la toma de decisiones como un bache insalvable, porque no nos hemos preparado para responder eficazmente a las demandas de nuestro mundo, ¿no? Que cada día nos exige más y más. ¿Quién nos iba a instruir en esas habilidades, en la necesidad de requerir que partieramos de un mismo punto, de un mismo centro, ¿no? ¿Quién va a ayudarnos? Ahora sí, ¿quién podrá rescatarnos? Y sabemos que para solventar este tipo de cosas, usted y yo estamos solas en medio de la multitud. Y yo sé, mi reina, sé, de verdad, créame, que sé perfectamente que no es sencillo admitir que estamos solas en esto. No es fácil, ¿eh? Por ejemplo, este, mire, digo yo ahorita, a veces ir a la cocina por un vaso de agua es toda una parafernalia, ¿eh? Es toda una parafernalia. O sea, tú dices, Dios de mi vida, ya no le digo yo llevar a Phoebe con el médico o alguien me la cuide mientras estoy yo en rehabilitación. O sea, lo bueno es que la posibilidad de que vengan a mi casa a darme la rehabilitación es padrísimo, ¿no? Pero pues tampoco le voy a decir al veterinario, oye, tráete todos tus artefactos para que le des aquí a mi niña. Pues no. Entonces, sí, eso es como decir, qué grueso, ¿no? En esto estamos solitas, la nena y yo. Y habrá mucha gente linda que, por supuesto, siempre me ha ayudado y que, por supuesto, me ha ofrecido muchísimo. Pero la realidad, la realidad es que estamos solas, ¿no? Y ahí o le damos el golpe, mi reina, o entonces nos empezamos a lamer las heridas. Entonces, no es sencillo admitir esto. Pero hay que convencerlos a nosotras mismas de convertir estas decisiones que van a cambiar nuestro presente y nuestro futuro en una oportunidad y no en un problema. Porque, mira, aquí entre nos le voy a decir, yo me resistía tremendamente a tener una muchacha de planta. Me resistía. Y que mire que la vida me dice, no, que no. ¿Y qué cree? Que, bueno, una gran oportunidad. Ahora tengo una chica de planta. Ahora tengo a alguien que está aquí las 24 horas y entonces digo yo, bueno, muy bien. Le digo, tráeme un vasito con agua y entonces ya no tengo yo que moverme con todo y bota y faja y todo lo que traigo encima por el vaso con agua, ¿no? Y esa fue una oportunidad. Porque hay que suave, mi reina. Eso de que le hagan a uno todo. ¡Ay, bueno, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es una oportunidad. ¿Verdad que es una oportunidad? Fíjese, como de un problema salió una oportunidad, ¿no? Y esta actitud es la que nos va a permitir experimentar un aprendizaje. Y, claro, ya sabes, yo soltero, soltero paciencias me llaman. Bueno, yo estaba así como desesperada porque no llevaba mi ritmo hasta que dije, a ver, hija, a ver, a ver, por andar de desesperada y... ¿Por qué no? Vamos con calma, despacito, despacito. O sea, ¿por qué seguir con una creencia que lo rápido disimula lo mal hecho? Y esto es lo que vamos a hacer usted y yo. Vamos a revisar nuestras creencias, nuestros paradigmas de vida. ¿Sí? ¿De verdad me funcionan? ¿Tengo que hacerlo todo bien? Por ejemplo, ¿sí? Porque esa es una de las cosas, ¿eh? Que nos impide a veces tomar una decisión porque tengo que, y lo subrayo, tomar la mejor decisión y que sea buena. Digo, tanto no. Pues nomás si tuviéramos franquicias de Dios y no las tenemos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso también es un aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a aprender y, por supuesto, sobre todo, hijo, le vamos a limpiar el closet de las creencias. Vamos a tener que hacer una limpia de creencias y de paradigmas de vida y descubrir lo que queremos y lo que no queremos para nuestra vida. Esto es un muy buen punto de partida. No solo porque nos marca el rumbo a seguir, mi reina, sino porque también nos evita perdernos en un esfuerzo inútil que nos va a decepcionar y que nos va a alejar de nuestro plan original. Lo primero, lo primero era, ok, ¿yo qué quiero? ¿Sí? Lo primero. ¿Yo qué quiero? Lo segundo, este, vamos revisando mis creencias, ¿verdad? Es bueno que le recuerde que en ningún momento yo le dije que esto iba a ser fácil. Es cierto, no es fácil, pero es posible y probable. Y por eso le digo que si quiere cambiar este sentimiento de hoy, puede usted hacerlo. Adelante, esto no está solamente para solo algunos, ¿sí? No crea que solamente algunas personas son las, ¿cómo le ponemos? Las beneficiadas o las favorecidas, esa es la palabra que estaba buscando. Las favorecidas con... No, claro que no. Usted también puede hacer. No, no es fácil, no es. Fácil no es. Hay autores muy destacados en el mundo de las empresas que han escrito innumerable cantidad de libros acerca de cómo mejorar el rendimiento de las empresas apelando al coeficiente intelectual de sus miembros, a la inteligencia emocional de sus integrantes, o estableciendo ciertos parámetros para trabajar en equipo, ¿no? Pero, bueno, pues nosotros ya tenemos la inteligencia que tenemos, la inteligencia emocional que tenemos también, ¿no? Vamos haciendo nuestra vida posible lo mejor posible. Con esto que tengo, vamos haciéndolo lo mejor posible. Punto número dos. Hay que valorar siempre nuestras decisiones como oportunidades. Es cierto, y puedo admitirlo, que hay personas que tienen muy clarito cuál es su misión en la vida y no tienen ninguna dificultad a la hora de ejercer control sobre sus decisiones. Pero hay otro grupo de personas que deben entrenarse para lograrlo. Lo importante y lo que quiero destacar es que usted también puede hacerlo. Y si en algún momento pensó que estaba restringida usted para hacerlo, pues déjeme le digo que no. Quiero decirle que no. El problema en todo caso puede radicar en la voluntad y en la motivación para ver nuestra existencia como una oportunidad o como un problema, ¿sí? Y déjeme ver nada más el tiempo porque le voy a contar una historia. Nada más que no sé si alcance. Creo que ya no alcanzo a contarle la historia. Pero esta historia es previo para checar los paradigmas de vida y el cambio de paradigmas. Y mientras, como ya no alcanzo a contarle la historia, voy a contar, voy a leer un mensaje que tengo aquí. Dice, tengo 18 años y tengo una relación con un hombre de 24. Él con una niña de 3 años se separó de su pareja porque ella le fue infiel. Mi conflicto es que a él le siguen pagando las cuentas y la universidad. Dentro de mí quiero seguir con él, pero no sé qué hacer. Mi brújula está descompuesta. Oriénteme, porfa. Ok. Vamos entonces a calibrar la brújula, muñeca. Lo primero, así sin pensarle mucho, ¿qué es lo que a ti, cómo te gustaría verte en 5 años? Nada que ver con él, ¿eh? ¿Cuál es tu sueño en 5 años? Vamos a corte y regresamos contigo. La vida es demasiado corta para que la pases con gente que no te hace del todo feliz. Debemos darnos cuenta de que los verdaderos amigos no son aquellos que están ahí cuando mejor te está yendo del todo, sino los que están contigo cuando estás en malos momentos. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Ya estamos en la parte final del programa y tenemos aquí llamaditas. A ver, para esta chicoelilla de 18 años, la pregunta era, ¿cómo te ves en 5 años más? ¿Cómo te ves en 25 años? ¿Cómo te gustaría verte, muñeca? Y una vez que lo tengas claro, piensa. Imagínate que el hombre queda así tal cual, porque dicen que pájaro que a los 25 no levantó el pico, algo así, este... No, pájaro que a los 25 no tiene trabajo no sé qué y es rico, ya colgó el pico, algo así dicen, ¿no? Si este muchachito tiene 24 años y todavía le pagan las cuentas, no pienses en que él vaya a cambiar, ¿no? Piensa en que tú a los 25 cómo te quieres ver, o a los 24. Ahora imagínate, tú de 24 y él de 24, si compaginaran. Imagínate si tú te relacionarías con un hombre como él ahorita a sus 24 años. Es cuestión de ser un poquito más visionaria, ¿sí? Y ahí está tu respuesta. Ese es como el ajuste a tu brújula personal. Claro, mi reina, a los 18 años, la pasión, no bueno. La pasión, de verdad, como que no nos deja pensar tan claramente. Pero ojalá, ojalá. Mira, me dice Susana, y esto lo está escuchando mi productora, dice, averigüé y recibió el paquete que firmó un señor Armando Mendoza el 27 de julio a las 6 de la tarde. Por obvias razones, usted no ha ido a la de mujer. Le paso el dato por si su productora puede hacer algo. Le mando besos a usted y a Cibi desde San Luis Potosí. Entonces, te encargo, Clau, ya nos está escuchando. Susana, muchísimas gracias. Armando Mendoza recibió el paquete, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahí. Yo me encargo de eso, Susi. Martita dice, muchas gracias. Me viene como anillo al dedo. Yo soy muy indecisa para eso de las decisiones. Ese es uno de los tantos defectos que yo creo que me detiene a avanzar y muchas veces me ganan las emociones respecto a mi trabajo. Soy demasiado fácil de conmover y de ahí las empleadas quieren abusar. Bueno, Martita, pues qué bueno que se da cuenta para poder modificar ese comportamiento, ¿no? Porque, bueno, lástima que... Bueno, mañana se la cuento. Mañana le cuento sobre todo porque aquí viene el asunto del cambio de creencia. Aquí es el asunto del cambio de creencia. A ver, Susana, muchas gracias. Susana Méndez, Verónica, es una oportunidad problemática. Verónica dice que las decisiones son una oportunidad problemática. Y bien, tengo por aquí unos WhatsApp que me ha mandado. Dice, por razones emocionales, tengo sobrepeso. Anteriormente la veía como un problema. Ahora me doy cuenta que a través de ese problema he conocido personas maravillosas que solo es un pretexto para algo mejor. He tomado cursos de biodescodificación, nutrición, y me siento en este momento de aprendizaje. Hace días tuve un fuerte altercado con mi hermana. Y yo la bendije porque ahí vi una oportunidad de crecer tanto para ella como para mí. Tomé la decisión de dejar pasar este suceso incómodo y esperar el momento adecuado para hablar de ello. Y tengo la confianza que esto nos va a sumar en nuestra vida. Bueno, muy bien. Dice, soy Rosy Salinas. Me da gusto que esté bien. Hace 16 años, mi pareja y yo, decidimos programar nuestro segundo hijo. Y en ese entonces seguía trabajando como enfermera. Y me apasionaba lo que hacía. Fue difícil dejar de trabajar. No he podido cerrar el círculo. Añoro esos tiempos. Y yo siento que fue una mala dirección. Me arrepiento, por ahora estoy ya casi en el último del trámite de divorcio. La verdad, siento que perdí muchos años al lado de él y que no era yo. Por hoy estoy ilusionado y anhelo llegue ese día de la última firma. Y quiero, y ya ando viendo para volver a trabajar en lo que tanto extraño. Bueno, ¿qué me puede decir de esto y gracias? Bueno, mira, probablemente lo puedas ver así, reina. A veces esas decisiones que tomamos, que no a distancia, tú dices, bueno, probablemente no fue la mejor decisión. Bueno, probablemente no, probablemente no. Pero te dio la oportunidad de cuidar a tu segundo bebé, ¿verdad? Y el simple hecho de haber estado cuidando a tu segundo bebé estuvo maravilloso, ¿sí? Dice, buen día, ¿puede comunicarse conmigo? Soy Gustavo, el de los... Ah, muy bien. Dice, fui el lunes y usted no fue y no se lo pude dejar. No la molesto. Es para ponerme de acuerdo cuándo se lo llevo, aunque ya haya pasado su cumpleaños. ¿Le parece que me llame y nos ponemos de acuerdo? Cuídese y buen día. Ah, no menciona esto al aire. No, pues, bueno. No, pues. Si me lo pone al principio, Gustavo, podría yo lograrlo. Pero si me lo pone ya al final, yo primero lo leo y luego ya después me lo doy cuenta. Dice, buenas tardes. Estoy dando cuenta que tuvo sin INP. Le deseo pronta recuperación. Muchas gracias. Pongo sus órdenes en lo que pueda servirle. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Dice, dígame su mandado que le gusta traer. Yo lo traigo del abasto. Mire, Amparito Pérez, ¿usted cree que no soy bendecida con tanta gente preciosa? Muchísimas gracias, Amparito. Mil, mil gracias. Este, a ver, déjeme ver qué más tengo por aquí. ¿Qué más tengo por aquí? Y, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una bendición, son oportunidades o son problemas? Es una oportunidad problemática. Muy bien. Me encantó esa definición, ¿eh? Me encantó esa definición. Es una oportunidad problemática. Porque sí, a veces son oportunidades problemáticas. Bueno, mañana, le voy a dejar una tarea. Le voy a dejar una tarea. Quiero que me ponga, haga usted una lista, ¿no? De todas aquellas cosas que usted está haciendo y de las cuales se siente como muy satisfecha. ¿No? De las que usted diga, mira, me siento muy satisfecha. Y aquellas que está haciendo de las cuales no se sienta tan satisfecha. ¿Sí? Este, así como que no se siente tan satisfecha. Como que, ay, dice, híjole, no me gustaría, no me gusta esta parte. Bueno. A un ladito de cada cosa de la satisfecha y de la que no, va a poner cuál es la creencia que lo respalda. Por ejemplo, se lo voy a poner. Porque vamos a revisar nuestras creencias. Por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Ahí le va. Algo y que me gusta. Y que me gusta. ¿Sí? Y que me gusta. Y se lo comparto. Dejé de ver cuánto tiempo tengo. Todavía tengo como dos minutos. Para mí hay algo que no puede, o sea, que no puedo, de verdad, no concibo que no se dé. Y es que los baños estén limpios y el bote de los papeles limpio. O sea, no me importa, no me importa la hora que llegué, se tiene que lavar el baño. Yo tengo que llegar y lavar el baño. Y tengo tres, imagínense, que la paso lavando baños, ¿no? ¿Cuál es la creencia que hay detrás de eso? ¿Qué en los baños reflejan precisamente la parte más íntima de las personas? Esa es mi creencia. Yo no sé si sea cierto o no, pero esa es mi creencia. Entrar a un baño y que esté con papeles, con la rayita negra o con sarro, para mí, no digo que así sea, para mí, habla de así es la parte más íntima, y no hablo de sexualidad, sino la intimidad de cada ser humano. Así de sucia o así de limpia o así de agradable o así de desagradable. Esa es una creencia. Yo le pregunto, ¿esta creencia funciona? Mire, que mientras no está enferma, claro que no funciona. Pero enferma no me funciona, porque es un agobio el hecho de los baños. Es un agobio. Es una creencia que tendría yo que modificar, sí. Porque me atora. Me atora mucho, en muchas cosas. Algo tan menso como eso. Porque usted es la suya. ¿Sí? Eso lo tenemos de tarea para mañana. Cuídese mucho, mi reina. Nos escuchamos mañana.